Uno de los lugares más indómitos del mundo de Monster Hunter son los volcanes. Lugares repletos de bestias sumamente peligrosas y hostiles, dadas las inclemencias de su entorno, e incluso hay quienes creen que los volcanes albergan dragones ancianos en lo más profundo de sus cavernas. Arruanes y arruanos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de la historia de Monster Hunter, y el día de hoy seguiremos viendo más acerca de la geografía de este maravilloso título. EL DISTRITO ELDE La península de Elde es una región que alberga el cinturón volcánico, una cadena de montañas de alta actividad volcánica. Este peligroso lugar es conocido por albergar materiales raros y de alta calidad. También hay abundancia de monstruos peligrosos, por lo que las peticiones de caza y minería a este lugar nunca terminan. Cerca de la entrada a las zonas volcánicas hay una pequeña aldea llamada Hart, que se ha convertido en un lugar de descanso para los cazadores. Es conocida por su prosperidad en la herrería. Muchos herreros famosos que trabajan en otros lugares provienen de aquí. EL VIEJO VOLCÁN Conocido también como el Volcán de Elde del Norte, es una tierra desolada e inhóspita, dominada por la lava. Su clima hostil también provee de innumerables tesoros, vitales en la creación del equipamiento para cazadores, como la dragonita, carvalita y los escasos trozos de lava. Debido a esto, el Grimio ha enviado numerosas expediciones al lugar durante mucho tiempo, e incluso nosotros, los cazadores, hemos sido parte de estas travesías, lo que ha dado a luz a varios misterios. Como el Acantor, una bestia legendaria que por mucho tiempo figuró como parte de los dragones ancianos más temidos, hasta que se descubrió que estaba más emparentado con el Women Rex. También se han avistado dragones ancianos como el Kirin y el Fatalis. La zona donde estos han sido avistados se conoce como el Campo de Batalla, que en estricto rigor, es la zona 7 del volcán. Cinturón Volcánico El volcán del Monster Hunter 2, conocido también como el Volcán Latio o Cinturón Volcánico, es uno de los volcanes más concurridos de la saga. Este volcán se encuentra al sur de Elde, y aparece de manera oficial en 3 juegos de la saga. La característica principal de este lugar es su cambio entre día y noche, ya que, por las noches aumenta su actividad volcánica, cortando el acceso a las zonas más profundas de este lugar. La aldea de Hart. Esta aldea, situada en una gruta subterránea cerca al mar, es el hogar de los troveros. Hart es conocida por ser la cuna de los herreros más grandes, debido a la calidad de su forja, utilizando la lava para fundir y forjar sus armas. También posee grandes minas, debido a su cercanía con el hoyo volcán. En Hart existe el Anticuario, un servicio especial para pulir reliquias y armas oxidadas, encontradas muchas veces en expediciones al volcán. Pero según relatos de múltiples cazadores, también se han encontrado reliquias en otros lugares, como la tundra o los llanos. La cima hueca es como se le llama al exterior de Hart una vez que llegamos por primera vez. Resulta que un Nersila tapó con grandes rocas el flujo de la lava, por lo cual esta ya no está llegando a Hart, e impide el correcto funcionamiento de las fraguas de la aldea. Luego de asesinar al Nersila y liberar la lava, fue que la cima hueca se convirtió en el hoyo volcán. Este es el único volcán que, hasta el momento, posee una versión inactiva de él mismo, pudiendo encontrar diferentes monstruos cuando está inactivo versus cuando está activo. Se teoriza que la cima hueca es parte de la región de Elde debido a la existencia de un concepto temprano de Hart llamado Nganka, cuya ubicación sí es la zona norte de Elde. Volcán de Elde del Sur Se sabe que todos los mapas de Monsergent 3 pertenecen a la península al sur de Elde, por lo que el volcán de esta entrega sería el que más al sur está limitando con la costa. Esto se respalda ya que, al igual que el hoyo volcán, esta zona está habitada por Slakdot y Banabras. Debido a la constante actividad volcánica de la zona, el cielo siempre está cubierto de una nube de ceniza. Únicamente en las noches se puede contemplar más allá del cielo adornado con una luna carmesí. En este volcán se han encontrado ruinas de una antigua civilización que habitaba su interior, pero ahora están abandonadas y han sido reclamadas por un legendario weaver. SITUACIÓN DESCONOCIDA ELDE DEL SUR Se cree que en la península al sur de Elde hay una pequeña aldea pesquera, pero esta solo puede comerciar con las islas circundantes debido a la alta actividad volcánica del Arjen. Esta pequeña aldea posiblemente sea Moga o Marina, debido a su cercanía con el mar contaminado, el cual se encuentra entre una zona de alta actividad volcánica. Lamentablemente esto es mera especulación mía, basada en la info que pude obtener gracias a la wiki inglesa y española de Monsergenter acerca de esta ubicación, pero he ido acomodando las piezas de manera que tengan sentido con el mapa ya existente del mundo Monsergenter que se nos proporcionó como parte del arte conceptual del Monsergenter 2. Como siempre muchas gracias por ver este vídeo, con esto hemos llegado al final de este capítulo. Si te gustó no olvides dejar un buen like, comentar y suscribirte para no perderte el próximo capítulo, en el cual veremos los bosques de Arcolis, Batubatom, Yukumo, Moga y la Fronda Arcaica. Los mapas del nuevo mundo, como el bosque primigenio y el Yermo de Agujas los abordaré en un último capítulo de de la geografía donde hablaré exclusivamente del nuevo mundo en cuestión. Dicho esto, me despido, un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.